Como secretario de la reunión de la cirugía endoscópica, quiero agradecer a todos los participantes por haber venido a Alicante a nuestra reunión y agradecer también a todos los ponentes, moderadores y a la Junta Directiva por el sacrificio y esfuerzo que ha supuesto durante todo este tiempo montar esta reunión. Muchas gracias por venir y hasta la próxima.